Hola gente, ¿qué tal estáis? Antes de nada, si eres nuevo por aquí, pues oye, te invito a que te suscribas al canal y que sepas que también tengo un canal principal, que lo puedes encontrar el enlace en la cajita de descripción para que vayas y te suscribas también, oye que te sale gratis. Y bueno, bueno, es que vamos con el salseo de hoy. Es que mira, a mí me tiene living este tema. A mí el tema Marta Riesco es que me ha vuelto a dar la vida. Porque me explicas esa mujer que dice que es que ella no quiere ser personaje, que ella se quiere seguir levantando a las 5 de la mañana. Y es que resulta que no hay fregao en el que no esté metida, por el amor de Dios. Ahora resulta que ha protagonizado... Es que... Que ha protagonizado ahí una trifulca en directo con Anabel Pantoja. A ver, os pongo en situación. Resulta que el pasado 18 de enero, pues Anabel Pantoja regresaba a Sálvame después de tomarse unas largas vacaciones después de la boda. ¿Qué pasa? Que Anabel llegó al programa pues justo cuando el foco de atención estaba en el tema Antonio David Flores y Marta Riesco. Y entonces Anabel Pantoja pues contó ahí... Contó una anécdota que habría sucedido supuestamente, presuntamente y siempre bajo las palabras que ha dicho Anabel Pantoja en el programa de Sálvame. Y es que por lo visto encantora el día 31 de diciembre del 2019 por lo visto pues Marta Riesco habría tenido un encuentro sexual con otra mujer. ¿Vale? Todo esto lo cuenta Anabel Pantoja. Y claro, esto a Marta Riesco por lo visto no le sienta muy bien. Se pone en contacto con Anabel y Anabel dice que ella lo que pasa dentro de su casa tiene derecho a decirlo. No me hables si me demandes si me demandes y acuérdate del 31. No, si de manadas allá. Acuérdate del 31. Besis. Y empieza amenazas a mí no, eh. Amenazas a mí no, eh. Dice lo que pasa en mi casa y cantoras en mi casa tengo derecho a decirlo, eh. Amenazas no. Bueno, pues resulta que en una conexión con Vitoria Sálvame ha podido hablar en directo con Marta Riesco que en aquel momento se encontraba allí cubriendo una noticia. Y bueno, se ha encendido Marta Riesco hoy, la que se ha liado de verdad. Se han dicho de todo, de todo, de todo, de todo. Ella se cree que hace gracia y luego cuando le dices algo a ella ella llora, se va de plato. ¡Ay, qué horror, qué horror! Con mi negro no, con mi negro no. Pero a ti te mete lo que haga falta y mete mentiras y calumnias que voy a ir por lo civil y por lo penal contra Anabel y Pantoja. Bueno, Marta Riesco ha amenazado a Pantoja porque le ha dicho que la va a sentar en el banquillo y que va a tener que dar explicaciones y que no sé qué y que bueno, que tiene motivos para tener miedo. Dice, porque te voy a denunciar por lo penal y por lo civil. Te vas a cagar. Y espérate, espérate que en un momento determinado coge y le dice la Riesco a Anabel. Le dice, tú al banquillo como tu tía. Mira, 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 mira. Y la otra con mi tía no te metas en mamarracha, mamarracha la he llamado. Pero prefiero tener los valores que tengo a los que tienes tú de haber venido a mi casa y haberte comido los langostinos y la ensaladilla rusa de haberle puesto buena cara a mi tía y ahora soltar de que me vas a llevar al banquillo como a mi tía. Eso es de ser un pink. Vale. Mira, te digo una cosa. Eso ya de el golpe bajo, eso de sentarte en el banquillo como tu tía, mira que yo he tratado de defender a Marta Riesco, defender no, pero que no se pusiera el foco, el punto de mira en ella porque vamos a ver, el infiel en todo caso que hubiese habido de cuernos, el infiel sería Antonio David, no sería Marta Riesco y ahora el punto de mira es Marta Riesco y es el blanco fácil. Pero es que la verdad es que está alimentando todo ese hate que tiene. Pero que tú pongas al mismo nivel blanqueamiento de capitales con que Anabel Pantoja haya encontrado que supuestamente estarías con otra persona, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues no están al mismo nivel. No están, no están, por mucho que tú te empeñes. Y bueno, pues esto ha sido lo que ha pasado. Menuda fantasía, os lo digo en serio, pero claro, a raíz de ahí pues ha empezado a salir información, han colgado el Sálvame también un vídeo en el cual Marta Riesco cuando era más jovencita fue con su madre a un programa de televisión en el cual, pues supuestamente, como que te ponían de pareja con gente anónima, pero también había gente conocida, gente famosa. Y bueno, pues se veía a la Marta Riesco pues como diciéndole piropos y como que echándole un poquillo los trastos a pues a esta persona famosa, ¿no? Y claro, pues ahora la están poniendo a caldo porque ahora no hace más que salir mierda de Marta Riesco y la están poniendo a caldo. Yo creo que esta muchacha no es consciente de lo que ha hecho enrollándose con Antonio David. Yo creo que no es consciente porque la mala siempre va a ser ella. No digo que yo lo piense, pero la mala Olga no va a ser que es la madre abnegada esposa fiel de su marido tal y igual. Antonio David no lo van a culpar de todo esto y al final quien van a culpar es a la mujer mala que se ha metido en medio de una relación y ha roto una familia y le van a sacar de todo, vamos, hasta debajo de las piedras van a mirar para ver qué es lo que pueden sacar de Marta Riesco. Y bueno, ahora la están criticando mucho porque vamos a ver, a Jorge Javier como que le hace la pelota mientras que con Anabel no quiere cuentas, ¿vale? Y claro, están diciendo pero cómo puede ser que con Jorge Javier porque decía yo contigo sí que hablo Jorge Javier, contigo sí que hablo que no sé qué, que tú me has tratado bien, que no sé qué. Y claro, le están echando un cara como diciendo vamos a ver si Jorge Javier se ha metido lo que no está escrito con tu novio que le ha llamado de todo, qué feo está que ahora tú sí que hables con él o le hagas la pelota a él y tal. A ver, yo quiero recordar una cosa que es que yo creo que tenemos muy mala memoria de verdad. Yo quiero recordar que su novio tampoco ha tenido el mejor comportamiento para con ella porque recordemos que la dejó vendida tanto a ella como a Olga, ¿vale? Mientras él estuvo ahí desaparecido lanzando un comunicado cuatro palabras en un vídeo de un minuto esta chica tuvo que salir en Ana Rosa sentarse enfrente de Rocío Flores y decir que estaba enamorada y reconocer toda la verdad. Y ahora que Antonio David hace un comunicado ¿vale? que por fin da la cara y tal y todos estamos esperando un poco hostia pues a ver si le da su lugar a la chica o no le da su lugar y tal de repente coge sale en su canal graba un directo en el que pone por las nubes a Olga que es una persona maravillosa increíble no sé qué no sé cuánto tal y cual que me parece estupendo pero no dice absolutamente nada de Marta a Marta la han estado atacando la han estado diciendo de todo la están diciendo de todo a día de hoy se ríen de ella le dicen lo más grande y yo no veo a Antonio David dar un golpe encima de la mesa y decir oye yo he pedido respeto hacia la madre de mi hija hacia Olga ¿vale? que es todavía mi mujer pero yo ahora tengo una pareja y se llama Marta Riesco ¿vale? y pido respeto hacia ella yo no entiendo o sea claro es que de verdad es que se está juzgando a una periodista por un poquito tratar de buscar entre toda la gente que la critica pues como una complicidad ¿vale? con un presentador de televisión o con alguien que le pueda echar un capote dentro del mundo de la tele en el cual se le está metiendo mucha caña ¿vale? y no se tiene en cuenta lo que hace Antonio David macho que Antonio David no ha dado la cara por ella tampoco ¿eh? Antonio David no ha dejado de hablar con personas que no tragan a Marta Riesco y que están diciendo que Marta Riesco puede ser una interesada o no o tal menudo salseo os lo digo en serio menudo salseo está trayendo este tema oye pues nada aquí cada día sale una noticia pues aquí estaremos ¿verdad? aquí un poquito entreteniéndonos dejadme en los comentarios a ver que os parece todo esto si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activar la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí os mando un abrazo un beso nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!